Hola, mi nombre es Diana Vidal y estas son las noticias más destacadas de LPTV Esencial. El caldense John Freddy Castañeda ganó diploma en los Juegos Olímpicos de Tokio. El caldense John Freddy Castañeda, con 218 kilos, se ubicó en la cuarta casilla por detrás de Hamil Elchevli de Jordania, que fue medalla de oro con 241 kilos. Mansour por Misae de Irán, que logró la plata con 241 kilos, y Farías Alhaegi de Irak, el bronce con 218 kilos. Con su cuarta posición, el caldense logró el diploma paralímpico. Se pierde la vía en Altos de Arroyo en Villa María. Un pedazo de la vía que comunica Villa María con Llanitos en la vereda Alto Arroyo se perdió. La gente transborda, camina por lo que queda de la banca. Habitantes de veredas de esa zona reprochan que no existan soluciones firmes. Mientras tanto, la alcaldía pide no circular por el sector debido a la inestabilidad del terreno. Marmato amaneció este lunes incomunicado debido a los deslizamientos de tierra y rocas que provocaron las lluvias de las últimas horas. La cabecera municipal está totalmente incomunicada. Así lo hizo saber el líder veredal Poncansi Ortiz, en la vereda El Llano, sitio de expansión de Marmato donde se presentaron inundaciones en varias casas. Wilson Giovanni Castro Ortiz, asesor minero, enfatizó que lo delicado es que las lluvias continúan. En el país hay desabastecimiento de gas natural vehicular que afecta estaciones ubicadas en las ciudades de Armenia, Calarca, Pereira, Dos Quebradas, Manizales y Chinchiná, en el Eje Cafetero. Esto debido a que las fuertes lluvias provocaron un derrumbe en el río Chitamena, en Casanare, que afectó la infraestructura del gasoducto Kusiana, el Porvenir, la Belleza, que generó una caída en la presión y obligó a la salida de operación del campo Kusiana, que cubre el 31% de la demanda del país. El Ministerio de Minas y Energía decretó el racionamiento programado de gas natural. Diego Corredor, presentado como el nuevo técnico de Lonce Caldas. El boyacense Diego Corredor fue presentado este lunes como el nuevo entrenador de Lonce Caldas. El técnico está al frente del equipo desde el sábado y se prepara para debutar como local ante el Atlético Bucaramanga este domingo en el Estadio Palo Grande. En la rueda de prensa dijo que en el equipo hay jugadores con buen pie, que controlan técnicamente bien el balón y hacen buenos pases. Destacó que los jugadores jóvenes que tiene la institución tienen un muy buen futuro. Gran pareja de cóndores en vereda de Villa María. Habitantes de la hacienda El Plan, entre las veredas Papayal y Playa Larga en Villa María, lograron registrar este avistamiento de una pareja de cóndores. Óscar Ospina, líder de fauna silvestre de Corpo Caldas, indicó que hay que evitar acercarse tanto al cóndor y lo recomendable es estar a una distancia de unos 20 metros para evitar perturbar su comportamiento normal y así disminuir los riesgos de intervenir en sus procesos de conservación. Recuerde que estas y más noticias las puede encontrar ya mismo en lapatria.com y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arrobalapatriacom en Twitter e Instagram y lapatriamanizales en Facebook. Hasta luego.